Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevos Será porque con otra de eso Pidiendo que a otras se pueden dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're kicking this baby and a big toddler Don't try to get your friends to come holla Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you're an epic fail But don't tell your guys And I'll steal your bae-O Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new Ds Hitting on a new face Cause I know I'm the baddest that you ever really met You searching for a bad bitch and you ain't met her yet Hey yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty call You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max talk Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huemoso Será porque con otra que está Pidiendo que a otra se puede matar Eh, 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 eh Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la punta Otro shot pa' la mental Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Se ve paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huemoso Será porque con otra que está Pidiendo que a otra se puede matar Eh, Carol G Y a G Y a G Y a G Y a G Y a G Y a G Y a G Y a G Y a G Y a G ¡Gracias! 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 ¡Gracias!